En cumplimiento al programa establecido, hoy se hizo entrega de las obras de remodelación del puesto de salud del Corregimiento El Centro, obra en la que la CID Infantas realizó una inversión superior a los 907 millones de pesos y que beneficiará alrededor de 20 mil personas, ha dicho la compañía de petróleos. Este proyecto hace parte de los compromisos asumidos de manera conjunta por Ecopetrol con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. El puesto de salud de El Centro cuenta con un consultorio para consulta externa, un consultorio de promoción y prevención, un consultorio de odontología, sala de vacunación y sala de enfermería. La obra fue realizada por el contratista Construcciones J.B. Sask, quien para la ejecución de los trabajos incluyó la vinculación de 25 trabajadores locales.